Y ven fin de la guerra, resuelven las campañas, que doblen los tambores una marcha formal. Y lleven de la patria a todos los confines, un hombre sacro santo, colegio militar. Un hombre sacro santo, colegio militar. Un hombre sacro santo, de memoria bendita, no forjarán sus almas, con tres de otra libertad. La patria va de marcha, de honor a su pasado, de bombillas gloriosas, que de nombre y por mal. Y en un beso sublime, de amor y de cariño, de iglesia no se apresa, resuelven los moreños. Bañados con la ráfaga de luz rencorosa, el amor y de la gloria que me ha enseñado allí. Y ven fin de la guerra, resuelven las campañas, que doblen los tambores una marcha formal. Y lleven de la patria a todos los confines, un hombre sacro santo, colegio militar. Un hombre sacro santo, colegio militar.